¿Qué no es astrología? La astrología no es ni adivinación, ni magia, ni brujería y nada que tenga que ir en contra de tus creencias espirituales o religiosas. Y como puedes ver, no tengo ni bolas de cristal, ni velas, ni ningún turbante. Mi nombre es Santiago Gómez, soy astrólogo y en este video para Tu Salud Guía te voy a explicar lo que no es astrología. Por eso quédate hasta el final para que logres entenderlo. Para contarte qué no es la astrología, pues te tengo que contar un poquito de historia. Mira que desde el principio de la humanidad siempre hemos mirado las estrellas y los planeticas y siempre nos ha generado mucha curiosidad. Desde las más antiguas civilizaciones, desde los egipcios, inclusive antes de ellos, hemos visto cómo las estrellas se mueven y nos causan mucha curiosidad. A medida que van pasando el tiempo en las civilizaciones, pues ellos empiezan a estudiarlas más, a tener unos libros y hacerle un registro de los movimientos de las estrellas, el movimiento de la luna, de cómo la luna tiene influencia en la agricultura y cómo esos planeticas también tienen mucha influencia en la vida diaria de estos seres antiguos. Y pues en ese momento no teníamos cómo explicar qué eran esos luceritos o esas luces y claro, empezamos a llamarlos dioses y que esos luceritos eran el dios Zeus o el dios Cronos y eso también nos permitió entender un poquito más del movimiento de esos luceritos. Después de muchos años, en la Edad Media, ya eso comienza a entrar como en un roce con la religión. Cuando la religión se impone, empieza a mirar la astrología como algo de magia, de misticismo, de brujería y empiezan a sacarla a la astrología. Ya después, en el siglo XIX, la psicología comienza a mirar con otros ojos la astrología como una gran herramienta de autoconocimiento. Y es a partir de ese momento donde comenzamos a limpiar un poco el nombre de la astrología para usarla a nuestro favor y como un bienestar, un bienestar para nuestra salud emocional, psicológica y para entender un poquito todo lo que nos rodea. Bueno, después de ver un poquito de historia de lo que es la astrología, ahora te voy a explicar por qué la astrología no es magia. Pues resulta que en la antigüedad, con estas civilizaciones antiguas, pues no tenían mucho conocimiento del que hoy tenemos para poder explicar por qué se movían esos luceritos, por qué la luna cambiaba de fases. Pues hoy en día tenemos mucho más conocimiento de que la luna es una roca que gira alrededor de la Tierra, de que esos luceritos son planetas que están a una cierta distancia, pero en la antigüedad no lo tenían como hoy lo tenemos. Entonces el astrólogo, como se dedicaba a estudiar los movimientos que tenían estos astros, pues adquirió un cierto poder, porque el conocimiento es poder. Entonces el astrólogo, desafortunadamente habían algunos astrólogos muy malosos que conservaban ese poder haciendo creer a las personas que ellos eran magos o que eran personas con poderes especiales. Y mentira, era porque ellos ya tenían un estudio de mucho tiempo y sabían que la posición de los planetas incidía para bien o para mal y por eso los reyes, los papas, los contrataban para preguntarle cosas del destino. Por eso eran los magos. Y claro, muchos de ellos también armaban su escenario con la bola de cristal, que las velas, que el sumerio, y eso les dio como la imagen de que eran magos. Pero bueno, eso ya pasó. Hoy en día nos damos cuenta de que no es nada de magia, sino que es conocimiento. Y ahora te voy a contar por qué la astrología no es adivinación. Y te quiero contar una pequeña historia. Cristóbal Colón, cuando llegó aquí a las Américas, él como gran navegante, pues tenía mucho conocimiento de las estrellas, de las fases de la luna, inclusive de los eclipses. Cuando llegó aquí a donde los indígenas, él les dijo, este día a determinada hora, yo, Cristóbal Colón, les voy a tapar el sol. Claro, él ya tenía ese conocimiento de cuándo iba a suceder exactamente el eclipse. Y preciso, ese día a esa hora se eclipsó el sol y todos los indígenas quedaron impresionados. Y dijeron, este es un mago, este es un adivino, este es un dios. Y claro, él utilizó ese conocimiento a su favor para convencer a los indígenas. Resulta que la astrología no es adivinación, porque lo que hace la astrología es hacerle un seguimiento a los planetas, las estrellas, y saber que ese seguimiento y esos planetas tienen un ciclo, un ciclo que se repite determinado tiempo. Por ejemplo, en la antigüedad veían un lucerito rojo, que era el planetica Marte. Y Marte se posicionaba en determinada zona del año, ahí en el cielo, y el planetica Marte, cuando está ahí posicionado, nos da esa energía de lo bélico, de la agresividad. Y coincidía en ese momento las invasiones, las muertes, las guerras. Entonces los astrólogos comenzaron a escribir en sus diarios esos movimientos y a tenerle un seguimiento a los planetas. También las fases de la luna, cuando la luna está llena, sube la marea y la marea interior también, porque nosotros tenemos más del 80% de agua en nuestro cuerpo. Y como el agua de mar sube con la luna llena, también el agua interior de nuestro cuerpo sube, nuestras emociones. Entonces no es adivinación, es simplemente tener un contacto con los ciclos de la luna, de los planetas, y ser más conscientes de la influencia que tienen en nosotros. Ahora miremos por qué la astrología no es brujería. Y tenemos esa tradición de que cuando vamos a donde el astrólogo, entramos a un lugar oscuro, con la bola de cristal, las velas, y el astrólogo tiene su turbante. Sí, y claro, como el astrólogo tiene un conocimiento que tú no tienes, tiene un poder sobre ti. Entonces el astrólogo es el brujo. Y es el brujo que me va a decir qué me va a pasar, qué no me va a pasar, o qué tengo que hacer yo para evitar ese destino trágico que tienen los dioses para mí. Y no, no tiene nada que ver con eso. Nos damos cuenta de que la astrología no es brujería, porque la astrología le hace un seguimiento a los planetas, a las estrellas, a la luna, y científicamente nos damos cuenta de que la luna llena tiene un impacto sobre nosotros, sobre la gravedad, sobre los fluidos internos, sobre el mar. La posición de un planeta en cierta dirección también tiene una influencia sobre nosotros, sobre el comportamiento humano. Y esa posición se da en unos ciclos específicos en la vida. Y no es brujería. Podríamos decir que la brujería usó todas las herramientas de la astrología para justificar las cosas que vemos en la brujería, o que creemos, que espíritus, que maleficios, que energías negativas, o todas esas creencias que tenemos de la brujería. Y por último, ¿por qué la astrología no va en contra de la religión? Y tú puedes ser de cualquier religión, de cualquier creencia, puedes acceder al conocimiento de la astrología. ¿Sabes por qué? Porque puedes comprobar científicamente cuál es la influencia que tienen ese planeta, que tienen esos astros en tu vida, en tu comportamiento. Si bien los astros hacen parte de esa construcción divina de cada religión, eso no quiere decir que los astros no los podamos explicar de forma científica. Ya eso es un tema de la religión. Si la religión quiere entender esos astros como algo divino, pues ya eso hace parte de cada creencia o de cada religión. Pero los astros por sí mismos tienen una influencia en nuestro mundo, en nuestras personalidades, en nuestro ambiente, y lo podemos ver y comprobar de una forma científica. Y bueno, espero que esta información te haya servido para entender más de astrología y conocer más de los beneficios que tiene esta herramienta para tu salud y tu bienestar. Si quieres saber más información de astrología, pues te invito a que me sigas. Aquí abajito en la descripción del video te voy a poner todos mis enlaces a las redes sociales. Tengo mi canal de YouTube con muchísima información de astrología y también voy a estar muy pendiente de tus comentarios. Si quieres decirme alguna observación, voy a estar muy pendiente para responder también tus dudas. y nos seguiremos viendo acá en Tu Salud Guía con más videos. Ayúdanos a mejorar este espacio de conocimiento. Cuéntanos qué tema te gustaría ver y suscríbete para enterarte de toda la información que compartimos. Sé parte de este proyecto compartiendo nuestros videos. Recuerda, Tu Salud Guía Para Estar Bien 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 �나